Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he hecho estos medallones de Porex Pant con decoración navideña, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy tenemos dos medallones de Porex Pant o Telcopor y lo primero que voy a hacer es pincharlo con un palito de brocheta para manejarlo más fácilmente. Seguidamente lo voy a pintar con Magicote de DecoArt, que es una imprimación especial que prepara la superficie porosa del Porex Pant para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura o barniz. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a marcar con un compás un círculo en el centro del medallón. Lo marcaremos por delante y por detrás y con este mismo círculo vamos a marcar en el papel de arroz que vamos a utilizar para decorarlo. Marcamos los círculos en el papel de arroz y los recortamos. Ya tengo recortados los cuatro círculos de papel de arroz que voy a utilizar y lo que voy a hacer es pegar un par de cortes para que el círculo se adapte a lo que es la superficie curvada del medallón. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de DecoArt. Con un pincel ancho y plano aplico el pegamento en la circunferencia que había marcado anteriormente con el compás para no salirme del mancio. Después ponemos el papel de arroz encima del pegamento y lo voy acomodando con el pincel. Como veis gracias a los dos cortes que le había hecho al papel se acomoda perfectamente a la superficie curvada del medallón. Y pegamos de la misma manera los tres círculos de papel de arroz que habíamos cortado. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a utilizar la pintura acrílica DecoArt Dazzling Metallics en color rojo festivo. Con ella vamos a pintar uno de los medallones. Y con la pintura Dazzling Metallics de DecoArt en color verde cristal vamos a pintar el otro medallón. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se ha secado el barniz y ahora vamos a hacer los colgadores. Primero le voy a quitar los palitos de brocheta y con un trocito de cuerda voy a hacer unos colgadores. Lo voy a poner en la parte de arriba del medallón. Hago un agujerito con un punzón y meto la cuerdecita dentro del agujero. Como veis en la imagen es super fácil, simplemente empujar el nudo para dentro y se queda perfecto. Y ahora echamos ahí un puntito de silicona para que se quede bien sujeto. Con cinta adhesiva de diamante voy a decorar todo el borde del decoupage. Para decorar el borde del medallón he cogido dos trozos de cordón en verde y dorado. Los voy a pegar con silicona caliente. ¡Suscríbete al canal! Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Sea así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos!